Un famoso explorador dijo que la grandeza está en lo que hacemos, no en quienes somos. Por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras. Sin embargo, ellas me encontraron a mí. En los peores momentos, cuando vemos nuestra vida en un segundo, encontramos algo. Algo que nos da fuerzas para continuar. Algo que nos impulsa. Algo que nos da fuerzas para continuar. 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 ¡Hola! Presiona la herida. Aquí hay personas nuevas. Sabía que pasaría algo así. ¡Tapao, un auxilio! ¡Jona! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! Muy buenas a todos. Estamos aquí, como veis, en el World Truck de Tomb Raider que estoy empezando. Es el primer capítulo. Y bueno, estoy jugando en PC. ¿Vale? Así que bueno, tengo los gráficos a tope. No sé qué tal funcionará. Porque ya sois que el Fraps come bastante y encima los gráficos a tope. Vamos a ver qué tal. No sé. A ver. ¿Cómo salgo de aquí? Me tengo que lancear, pero ¿hacia dónde? Vale, mira, el saco ese. ¡Eh! ¡Uh! ¡Uy, el saco! Eso me voy a quemar. En teoría tengo que quemar la cuerda, ¿no? ¿Cómo la cuerda que hay abajo? Vale, como veis, nos han llevado a una cueva. Nos han llevado a un loco de aquí de la isla. Voy a intentar alcanzar el fuego, a ver. A ver que ya casi estoy. ¡Oh! ¡Se quema! ¡Se quema! Me ha cagado. Ahí muero. Ah, no, que es parte de la historia, vale. A ver si es que la había cagado. ¿Qué tengo que hacer? Vale. Me he sacado las teclas, así que igual a veces fallo en los botones. Y ahora salir de aquí antes de que nos pille el loco. A ver. Para los que no lo sepan, como veis, Lara es más joven en esta entrega. Porque este se sitúa cronológicamente antes que cualquier otro de la saga. Es el primero de toda la saga. Donde Lara es más joven y donde todavía no es una experta. Ah, una antorcha. ¿Una antorcha dónde? ¡Qué ruido! Han dicho que está la antorcha. Ah, vale, está aquí. Ah, veía. No llamo la antorcha por si nos hace falta. Ya... Mira, por aquí. Debo dejarlo pulsado. Vale. Como veis también la jugabilidad de este juego es muy diferente a lo que Tomb Raider ya nos tenía acostumbrados. Que ya parecía siempre lo mismo. Al menos a mí me daba esa sensación. Y han intentado cambiar bastante el juego. Y la verdad que les ha quedado bastante bien, en mi opinión. Creo que se oyen voces por ahí. No sé si está loco por ahí. A ver, pulsar la Q para examinar el entorno. Y para saltar la barra. Vale. Pues parece que tenemos que subir aquí arriba. Y esto supongo que lo encendemos para que explote. A ver si se pone en el sitio. Ah, en verdad que se ha apagado el fuego. Ya está. Vamos a ver si va a explotar eso y me va a dar a mí. Cuidado. Básicamente, como veis, está bastante bien. No tengo los gráficos a tope. Por lo tanto, se tiene que estar viendo bastante bien. No sé si luego el rendimiento del vídeo se va a ver afectando. Pero en principio está bien. Vamos a intentar el barato. ¡Hostia! ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Oh! ¡Suelta! ¡Qué susto! Me ha pegado. Me ha enganchado de la pierna. Lo que decía que... No creo que el vídeo se vea afectado por el rendimiento. Aunque tenga más frags. Así que en principio vamos a intentar grabarlo así. Si veo que falla, pues le bajo un poco los gráficos. No puedo pasar. Ahí está el loco ese persiguiendonos. A ver si podemos escapar. Porque mira, tiene... La cueva entera la tiene decorada con calaveras. Está... Está loco el hombre este de aquí. Vaya hombre. Vamos a probar la antorcha. Y ahora... Puxo la Q otra vez. Tengo que salir de aquí. Esto tenemos que abrirlo de alguna forma. Es así que claro, se nos apaga la antorcha. Ahí hay fuego. Pero no podemos venir porque está... Esto y no nos apaga el fuego. Habría que venir por aquí, supongo. No podemos subir. Gracias a Dios. ¿Qué clase de dispositivo es este? Así que si puedo pasar por aquí arriba. Si enciendo la antorcha. Mira, por aquí por ejemplo hay un caldero. Y ahora vengo por aquí. Eh... Esto está bloqueado. No se puede pasar. Vamos a empujar esto. Vamos. No, no me deja. Vaya hombre. Pues esto es un puzzle. La verdad es que está bastante bien. Todos los puzzles a mí me suelen gustar. Aunque alguno puede... Te... Te haga comerte bastante la cabeza. Pero suelen estar bien. Así que vamos a quemar esto en principio. Que me hace que es para... Para que esto de aquí... Suba. Pero no llego. Sí. Vale, ya va subiendo. Aunque no sé para qué. Ah, mira. Ya ya he bajado un... Un cacharro que nos está ahí reteniendo todas las cajas. Todo lo que llega se queda ahí. Vale. Entonces ahora... ¿Qué puedo hacer aquí? Tomar esto. A ver si me enseña algo. ¿Dónde podemos hacer algo con eso ahí arriba? Vale, ya hemos visto que empujarnos. Vamos a intentar ahora subir. Porque si eso ha bajado... Ahora cuando me ponga en mi peso... Tiene que... Hacer lo mismo. Ahí está. Ah, mira. Se está volcando dentro. Vale, vale. Ya lo tenemos. Si no me equivoco... Ahora le tendríamos que pegar... Y como se abre la compuerta por un lado... Tienen que salir los barriles y... Y abrirnos en paso. Ahí está. Vale. Tengo que ver el puzzle de facililla. Vámonos, antes de que venga el loco. Creo que no puedo correr más. Voy a intentar mi tesoro tonel. Pero creo que es lo máximo que va ahora venido. En el agua. Y ahora. Ahora recorre. ¡Ey! ¡Ey! Una bajada de frame. ¡Ey! ¡Que me caigo! ¿No? Vale. ¿Tengo que esquivar aquí? ¿O qué? Vale. Sigo corriendo. Hasta donde me lleve. Ahí se ve también la luz. Bueno. Que hay aquí barcos y todo. ¡Salta! 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 Que se derrumba todo. ¡Corre! Bueno, bueno. Piedra. Ya está aquí atrás del pesado. Dice que viene a ayudarme. ¡Ya no! ¡Oh, hostia! Me ha cagado. Me ha aplastado la piedra. ¡Salta! Ha muerto. Ahí sí que le ha cagado. Bueno, vamos a... Bueno, sabemos que al lado no pasa nada. Vale, a ver. No sé si tengo que darle a la E o a la F. En proporción de las dos teclas. Me odio a las dos y ya está. Ah, mira. Ya nos hemos desechado de él. Ahora vamos a ver si el concho me sale. ¡Corre el ara! Ahí, le saltamos. ¡Se cae! ¡Se cae! Ahí está la salida. Vamos a ver si se pone con tensión cada vez más. ¡Eh, una piedra! ¿Sube? ¡Eh, que se cae! Ahora. Es un machacabotones aquí. Al subir. Otra piedra. A la derecha. Y ahora seguir subiendo. Ya estamos. Ahí está la salida. ¡No! 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 Tomb Raider, aquí comienza Vale, nos van dando experiencia por lo que veo No sé si lo guardará para algo Por aquí no hay nada, ¿no? Vale, pues aquí está esto Aparte que no somos los únicos que se han estrellado aquí La isla maldita Ah mira, te voy a juzgar al resto de compañeros Por aquí hay que pasar Venga, hacer un poco de equilibrio A ver qué tal Voy a sacar la rama Uy va A ver si se abre ahí Se rompe El rodillo se gira un poco Se va girando Y ya está El paisaje que bien Está bien ambientado el juego ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey va! ¡Qué susto! Digo, ya me he matado Prohibiendo el escenario Salto por aquí No pasa nada La iluminación también está bastante bien y todo Vale, ¿esto qué es? Un avión ¿Para tanto aquí? ¿Por ahí? ¿Esto me sale iluminado? ¿Qué hago ahí? ¿En serio? ¿Se va a subir ahí arriba? Bueno, vamos a ver ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Uf! Se cae Vaya huevos Subir ahí por el avión ¡No! Encima está ahí colgando de las ramas Que en cualquier momento se parte Vamos a hacerlo rápido Porque creo que esto Si tardamos mucho se va a caer No estoy seguro ¡Uy! ¡Engancha! Ya llegamos Ya es cuando se queda el avión, ¿no? A ver ¿Se ha caído? Ya no está, ¿no? Ah, no sube el ala Vamos por el borde Impulso en paredes Doble salto Vale Ahí haciendo un poco de Plataformas La mochila de Sam La mochila del compañero Los supervivientes A ver si hay algo por aquí Una pistola o algo, ¿no? Deben de haber pasado por aquí Una cámara Para aquí Muy frío y así Una radio Esos ya están en otra cueva también Esos tralinos de locos Están en otra cueva ahí metidos Están haciendo vamos De todo Sí, el rastro es superviviente Por ahí han dejado todo el Todo el equipaje No ¿Qué ha hecho? ¿Te ha cagado? Se me ha olvidado darle al botón para subir Pero no me he muerto ¿Qué había dos caminos al ejero? Bueno, vamos a probar a ver por aquí Yo creo que podía haber subido Y hubiese tomado otro camino Y le ha cagado Vean cómo sale el vago ahí Del frío que está pasando Está temblando y todo Alguien me escucha ¿Dónde está? Ahora mira, se va a hacer una hoguera Porque está ahí Que le va a dar Una hipotermia Del frío Solo una cerilla Justo Ah, vale, que funcione Si no la veo ahí Con las piedras Haciendo fuego Ah, vale Ahí va Mira, que ahí suena Aquí tenemos en su hábitat Natural a Lara Croft Que pronto será una arqueóloga famosa Está buscando el reino perdido de Yamatai Hogar de la fabulosa Hímico La mítica reina del sol Y antepasado de una servidora Sam, esto es serio Oh, cariño, lo sé Solo intento animar esto un poco Todo el mundo está de los nervios ¿Por qué estás preocupada? Estoy cerca de algo Estoy segura Pero no sé si los demás me escucharán O incluso si deberían Lara Conoces esto mejor que nadie Y no lo digo para que te sientas mejor Confío en ti Roth confía en ti Lo tienes todo controlado Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar Vale, vale Y Sam Gracias Tranquilos, no estás siempre tan seria Vamos, derríbalo Oh, maldita sea ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam Yo también me estoy jugando mis ahorros Todos nos estamos jugando algo No me apunte para un viaje de placer Justo por eso deberíamos ir dirección este No es... Nadie cree que... Nadie cree que Yamatai esté tan al este No es lo que ponen los libros La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai He hablado de esto con Roth No tiene sentido seguir los pasos de otras personas, Whitman No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas Lara, yo soy el arqueólogo al mando ¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia y un doctorado en Historia de Asia Oriental Cíñete a hablar de botes, Grimm Sí, es un barco, Whitman No hace falta un doctorado para saberlo Mira, si vamos hacia el este llegaremos al Triángulo del Dragón Ahí es donde tenemos que ir Lara, mi pajarito Te seguiría a todas partes, pero ese lugar tiene energía negativa Y tormentas negativas Hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería Yo voy Algunas historias cuentan que la reina Hímico invocaba tormentas Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad Y si Yamatai está dentro del propio triángulo Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón No pinta nada bien Si hay agua, es navegable No podéis estar hablando en serio ¡Basta! Reyes tiene razón No podemos seguir perdiendo el tiempo, es ahora o nunca Lara tiene ideas nuevas y un plan Yo soy el capitán y es mi decisión Vamos a ir al Triángulo del Dragón No sé qué hago aquí Así que parece que tiene la culpa ya que la hayan acabado aquí todos Estarán todos ahora mismo acordándose de ella Diciendo para qué le hemos hecho caso Vale, me está dando una bajada de frames ahora mismo Así que bueno, vamos a aprovechar también para dejar el capítulo Que ya hemos grabado bastante Y dejamos lo de la caza para el siguiente capítulo Parece que vamos a buscar comida pero en el siguiente Y nada, comentad qué os parece Comentad si os gusta Para que siga subiendo en el Warthru Y no sé, comentad un poquillo, dad like si queréis y todo eso Así que nos vemos en el siguiente Hasta pronto ¡Gracias!